En primer lugar, los extraditables, los extraditados. Ya vimos toda esta laraca, toda esta bulla, toda esta cuestión, todo este despliegue publicitario con la extradición de Alex Sá. Imagínense ustedes la joya de la corona prácticamente, después de tanto lío por extraditarlos de Cabo Verde, un día antes de las elecciones en Cabo Verde, Estados Unidos supo mover sus piezas y se lo llevó para Estados Unidos. Ya al día siguiente lo presentaron, una audiencia virtual allí, lo impusieron de qué cargos y ahora dentro de unos 10 días tendrá la próxima audiencia, que esa audiencia sí será presencial. Por ahí salió ese mismo día que presentaron a Alex Sá en los tribunales, salió la pareja de él, la esposa o la novia, no sé, aquí en Venezuela, como liderando una protesta, abogando por su, por Alex Sá, por el mártir Alex Sá, que bueno, que pobrecito él y todas esas cosas. Algunos dicen que eso fue un mensaje del gobierno del G2. Alex Sá, mira, aquí te tenemos a tu señora para que tú sepas y que no vayas a delatar. Así que bueno, cuidadito con lo que diga. Yo no creo que sea por eso. Yo lo que creo es que esa señora está aquí también para resguardarse, porque de aquí no se la van a llevar, al menos por ahora. Porque recordemos que a ella también le incautaron unas propiedades en Italia. O sea, tampoco un angelito parece de acuerdo a lo que aparece en la información. Eso es lo que uno ve. Pues bien, y la gente empezó a agarrar un poquito de temor, sobre todo la gente vinculada a Alex Sá y a Maduro y a Chávez antes y esto, después que el tuerto Andrade se conoció que va a salir el año que viene porque llegó un acuerdo con la Fiscalía, le rebajaron la pena, porque no se la rebajaron porque le provocó al Ministerio Público o a la Fiscalía de Estados Unidos, sino porque seguramente delató a un pez más gordo que él. O facilitó para facilitar la aprehensión, la captura, la incautación de bienes, producto del lavado de dinero, que es como persiguen Estados Unidos en este momento a Alex Sá. Así que ya se van a llevar también al pollo Carvajal. Ya se llevaron a la enfermera de Chávez. Así que la gente aquí, o mejor dicho, los vinculados a ese negocio estarán. Miren, cuando tú ves las bardas de tu vecino herder, pon las tuyas en remojo. Y me imagino que muchos están poniendo las suyas en remojo y tratando de ver cuál es la flecha para llegarle a con quién se puede negociar y empezar a delatar. Esa es la suerte que le queda, delatar a un pez más gordo para atrasarse y salvar el pellejo. Eso es en cuanto a los extraditables, los extraditados y las eventuales delaciones, que eso es lo que viene, eso es lo que va a venir. Empezar, como dicen en el largo criollo, echarle debo a la gente. A qué le hizo esto, a qué le hizo, pero no me vayan a echar la culpa a mí. Y eso va a venir ocurriendo a medida que las manos de la justicia se vayan acercando más a cada una de estas personas, empezará la gente a delatar con una voz más sonora. Eso en cuanto a los extraditables y las delaciones. Pero ahora, esta semana, ocurrió algo en Colombia que debe preocupar al interino, a la gente vinculada al interino, que ustedes dirán qué cosa. Miren, es que el narcoterrorismo, los millones, están muy involucrados en muchas partes. Recordemos que hubo un acuerdo de paz en Colombia, muy malo ese acuerdo de paz, por supuesto, patrocinado o promovido por Noruega, donde entre esas ventajas que tenía la FARC para acogerse a la pacificación, fue asignarle cinco curules en el Senado colombiano. Y en efecto, el Senado colombiano tiene, hay cinco representantes de la FARC y ya sabemos cuáles son las vinculaciones de la FARC con el régimen que está operando acá en Venezuela. Pero no solamente esos cinco de la FARC, lo que pasa es que también los brazos de la corrupción son muy grandes. No sé qué hicieron, pero el presidente del Senado hizo que se aprobara una moción para dirigirse al Parlamento venezolano, el reconocido por ellos, por el Senado, que es el presidido por Jorge Rodríguez, para tratar de regularizar las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia. Alquilo, por supuesto, o inmediatamente salió, salió Iván Duque a decir, mire, mientras yo sea presidente no reconoceré a Iván Duque. Perdón, mientras yo sea presidente no reconoceré a Nicolás Maduro. Bueno, siendo esto así, si el Senado está reconociendo a Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional, Iván Duque no reconoce a Nicolás Maduro. Por lo menos hay un conflicto de poderes en Colombia y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Cuál es el conflicto? Bueno, el conflicto es si Iván Duque no reconoce a Maduro. Juan Guaidó es supuestamente el presidente interino porque es el presidente de la Asamblea Nacional y como presidente nacional, de acuerdo al artículo 233 de la Constitución, asumió la presidencia ante la vacante que se produjo al ya no ser Maduro. Entonces, ¿quién es el presidente de Venezuela para Iván Duque? ¿Es Guaidó? ¿Y para el Senado, Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional? ¿Cómo se comería ese pescado? ¿Cómo me lo explicarían a mí? Bueno, eso es algo para tenerlo allí. Me imagino que habrá tela que cortar durante los próximos días hasta que se dilucide esa situación allá en Colombia en relación a Venezuela. Mire, ahí hay millones por todas partes. Allá hay lobby por todos lados. Ahí la danza, bueno, imagínense ustedes, un Estado y con todo lo que esto implica. Pero ahora nos vamos a vamos a aterrizar al plano regional donde ya prácticamente falta un mes para que se produzca un evento supuestamente electoral donde el principal ventaja o el beneficiado sería el régimen. Y ustedes dirán, ¿por qué? Mire, claro que la ventaja la tiene el régimen. Recordemos que el régimen puede hacer todo lo que le provoque. Recordemos que en el 2015 se ganó la Asamblea Nacional y el régimen le quitó tres diputados, nombró o eligió una Asamblea Nacional constituyente. La Fuerza Armada le hacía caso a la constituyente y el Tribunal Supremo. Es decir, el interesado en que se realice ese evento electoral es el gobierno. Es el gobierno o mejor dicho Nicolás Maduro para dar la apariencia de que esto es democracia o que se eligen a los gobernantes cuando un gobernador o un alcalde incómodo o le nombra un protector o lo inhabilita o lo encarcela o le dice o te vas de Venezuela o te encarcelamos. Y bueno, ya lo hemos visto en el pasado. O es que no nos hemos dado cuenta que a muchos que estaban en el exilio regresaron solo para este proceso electoral. O es que eso no hay que ser un estudioso de las ciencias políticas para darse cuenta a quién beneficia esta cuestión. Pero no, no todo está malo. Cuando digo no todo está malo es porque uno ve lo que está pasando con la justicia norteamericana, ve las delaciones que están produciéndose. Por supuesto, el gobierno creo que se le echó a perder el juego porque ha invertido muchísimo dinero tanto para el Senado colombiano, tanto para muchas cosas, también para estas elecciones. Usted no le causa alguna duda o alguna sospecha esa proliferación de candidatos supuestamente opositores con grandes despliegues publicitarios. ¿Quién paga esas campañas? ¿A quién le interesan esas campañas? Amigos míos, le interesa el gobierno. Quizás para dividir a la oposición, pero también para aparentar un carnaval electoral, una fiesta electoral el próximo 21 de noviembre. Mientras todo eso ocurra, esto Venezuela está como el volcán de las palmas. ¿Cómo es eso? A punto. Bueno, ya que él hizo erupción, aquí está a punto de hacer erupción. Ya hemos visto cómo han empezado las delaciones, el tuerto Andrade, esto, lo otro. Y la gente, y la gente aquí, cuando digo la gente, los vinculados de la oposición y del gobierno, vinculados al negocio de la corrupción, eso empezarán a cantar y a delatar precisamente para salvar su pellejo. Porque miren, la justicia americana tarda, pero esa llega tarde o temprano, llega, llega. Y aquí cuando se produzca todo esto, la verdadera erupción, cuando esto reviente aquí en el país, miren, aquí empezaremos de cero, con una nueva generación política. Cuando digo generación, la nueva clase política que asuma el liderazgo en el país, invertir muchísimo en educación y no repetir los errores del pasado. Aquí va a pasar eso, va a ocurrir eso. Esto se va a acabar, este sistema político va a acabarse, porque así terminan las mafias, los malandros, terminan así, culpándose el uno con el otro, dejando que, bueno, que otro se encargue para salvar su vida, para salvar también su libertad. Y aquí no todos van a poder estar libres. Los que latan quizás van a tener una condena menor a los que han sido culpables de todo esto. Y yo no estoy hablando solo de rojo, yo estoy hablando también de personas que se mimetizan en la oposición. Los leo. Pero aquí la basura, lo que pasa es que aquí dice, cogeda 30, aquí la basura de oposición, es una porquería llamada oposición. Bueno, no toda gente que se mimetiza en la oposición, que más que opositores son negociadores, que se han hecho de la oposición, bueno, una manera de vivir, por supuesto, un bandidaje. Esa gente no es mi oposición. Aquí dice que maravilloso optimismo transmite. Claro, claro, es que tenemos que ser optimistas y de esto vamos a salir. No tengan la menor duda, de esto vamos a salir. Aquí dice, cuando esto acabe, ¿a quién se le entregará el país? Surgirá, surgirá. ¿Sabes qué? Cuando la cuestión estaba así difícil, cuando estaba Donald Trump y tal, qué sé yo, eso fue una de las razones que yo dije, mira, aquí no pasa nada, porque no hay a quién entregarle al país, porque nadie cree en nadie. Entonces, aquí ya, después del 21 de noviembre, se caerán muchas caretas, se depurará muchísimo, se depurará acá y se saldrá de esta casta política que ha convivido, se ha mantenido, ha hecho negocio con opositores y régimen, bueno, sacrificando, arruinando y destruyendo el país. Aquí, después del 21 de noviembre, tendremos que comenzar a construir una nueva Venezuela y yo estoy seguro que lo vamos a lograr.